Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, espero que lo estés pasando sumamente genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo deseándote bonito día hoy voy a probar el hangar que utilicé en esa época cuando subí por primera vez a Liga Campeón antes no existían ligas y luego se las inventaron entonces yo subí con un hangar muy similar pero no tenía este BOA, tenía era un Riffin pero como en las partidas uno utiliza dos o tres robots a lo mucho voy a recordar más que todo a Griffin, antes tú tenías una skin tipo esta y eras pues una bestia también tenía a la Natasha más o menos así, la utilizaba el Galahad, el Galahad era demasiado veloz y con esta combinación era también una bestia como ustedes ven no tengo pilotos, tengo algunos módulos pasivos y por allí algunos activos también me deja utilizar el BOA si no tengo nada de esto y lo que sí tengo son drones, pilotos no y tengo también al primer Titan que maxié con bastante esfuerzo en esa época que fue la Artur la cuestión es que antes el juego como tú ves se basaba más en habilidad es decir tú como jugador, como piloto tenías que tener habilidad no como hoy en día que el juego se basa solamente en cosas nuevas con mucha ventaja yo sé que mucha gente será afectada por los balances pero hay que entender el trasfondo de los que optan por tener cosas chetadas las cosas chetadas te dan una ventaja enorme y cuando todo eso es balanceado te molestas porque esa ventaja desapareció entonces te das cuenta que no sabes jugar sin tener ventaja, no sabes ir por balizas, no sabes tener estrategia y mucha gente se molesta realmente es por eso, pero se centra en el balance o en el nerfeo yo voy a tratar de jugar con esto para ver cómo me va, a ver si quedo de último voy a buscar dos batallas decentes porque estoy seguro que me van a salir batallas que voy a perder en uno o dos minutos porque hay gente que saca a los Titanes en uno o dos minutos y nada de esto me va a aguantar contra un Titan metralleta, en fin, full metralleta espero que te guste, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo ok, aquí voy a comenzar, creo que con el Galahad, que puedo ir por balizas para no quedar tan de último yo creo que el sistema de balizas pudiese yo ir, ah, este se quedó aquí atrás y me jodió no, ya me jodí totalmente, este camper me jodió el sistema de balizas pues ahora aunque sea una, no, tenía fe de esta, ya la segunda no porque salió un Nether, una vaina ahí loca pero está chido poder probar, fíjate, esto tenía un escudo y tú podías ir y enfrentar a los enemigos pero en esa época el Galahad se lo mataban muy fácil con Orca entonces tú abrías el escudo y tenías mucha más velocidad uff todo eso fue en el pasado, hoy en día no sucede nada de esto vamos a ver si le puedo hacer daño a estos enemigos que están por este lado robarme las kills yo estoy de aquí por las kills robadas a ver si puedo, sí porque este man ya, uff me está haciendo daño por este lado voy a utilizar el escudo déjame ver si puedo hacerle daño yo también no, no tengo fe, ojo, no tengo fe, estoy peleando aquí como ciego pero no tengo mucha fe vamos a ver que puedo hacer en contra de lo que hoy en día está en campeón un poco más de daño, voy a jugar un poco más agresivo pero sé que voy a perder los robots mucho más fácil son robots que no tienen puntos de defensa, no tienen sigilo, no tienen un carajo algunos tienen por ahí un poco de vida y ya pero antes el juego se centraba en que la persona, el piloto, o sea tú o yo tuviésemos habilidad y explotase el lado de, bueno, las armas y todo este pedo, no era totalmente distinto la mecánica del juego voy a tratar de ver si puedo hacer algo de daño, sí, porque aquí vienen sigilo por acá, sigilo por allá y no sé si puedo yo ayudar a mi equipo con esto, no bueno, este man tiene un harpy y lo malo de harpy es que voy a recibir yo también daño pero bueno, voy a tratar de hacer daño gente voy a tratar de hacer daño para ver si puedo yo hacer aunque sea una kill robada tengo cuatro armas y creo que sí voy a poder, ¿no? ojo, creo que sí voy a poder ayudar aquí si es que llego algún momento, creo que me voy a poder robar hasta aquí así que sí, vamos a ver bueno, ahí me robé la kill, yo le soy sincero, me estoy robando las kills no estoy tratando de mostrar nada, simplemente estoy tratando de ver ay loco, va a explotar, ahí se puede hacer un poco de daño y ya, ¿no? son robos viejos, pero la idea es divertirme y que ustedes vean cómo funcionaba todo esto hace mil años atrás, ya salió un titán de estos para juegos hay mucha gente en la comunidad que piensa que tener esas cosas es que tú sabes jugarse ah, mira cómo juega, mira cómo mata a todo el mundo estos titanes son solamente el significado de por qué el juego está tan mal, ¿no? es demasiada ventaja los titanes, hay muchas cosas que te dan demasiadas ventajas en el juego es así de simple, ¿no? fácil de entender es igual que las personas que se quejan de los hackers y las personas que apoyan a los hackers es la misma vaina, ¿sí? es la misma situación no hay mucho que entender apoyar a los caposos es apoyar a la destrucción del juego es así de simple pero siempre hay gente que quiere apoyar esa clase de cosas a ese titán no le voy a hacer un carajo, eso lo sé eso lo sé, no tengo que entenderlo mucho uff, vamos a ver si puedo tanquear un poco de daño uff, salió un titán de estos, no mames, loco y yo con mi Leo, ¡vamos Leo! este escudo EQ, ¡ah! no duró nada bueno, tenía 80 mil de vida porque el EQ si estaba a nivel 2 tenía un EQ nivel MK3 pero ya no lo tengo ¿sí? ya no lo tengo no sé qué carajos le pasó pero ahí voy a tratar de hacerle un poco de daño no puedo ir por balizas y bueno, este man ya está a punto de matarme déjame tanquear un poco de daño para hacer más de un millón de daño porque si no, no hago un carajo el Leo es extremadamente lento yo posiblemente voy a hacer un poquito más de daño si me acerco por aquí 300, uff, manse fue justo cuando disparé sintió el daño que le iba a hacer, ¿no? esto es lo que pasa yo insisto a las personas hay personas que no lo entienden pero yo insisto jugar en campeón con cosas viejas con un hangar MK1 es perder el tiempo mira, esto es lo que sale yo no siempre muestro las partidas donde me salen 3, 4 titanes de esto porque no es el objetivo, ¿sí? no es el objetivo trato de mostrar las pocas batallas que salen balanceadas, equilibradas pero la realidad es esta, ¿verdad? o sea, la realidad es que el juego cambia a una vaina meta sin sentido y pone otra vaina sin sentido meta porque ahí hay un grupo de personas que necesitan tener ventaja siempre si no, no jugarían War Robots, ¿sí? si fuese de habilidad esto la gente no jugaría War Robots, ¿sí? y los que se quejan muchísimo porque hay muchísima gente que se queja de los nerfeos es precisamente eso, ¿sí? los nerfeos la gente prácticamente dice bueno, yo tengo un ocho cochi mato a todo el mundo, ¿sí? mato a los que tienen robots viejos etcétera, etcétera entonces, ¿qué sucede? pues es bastante sencillo ya sin su ventaja se dan cuenta que es que no saben jugar uff, este tiene un un desgraciado lanzahielo, ¿no? sí me había dado cuenta que tenía un un group pero no me había dado cuenta que tenía un lanzahielo o sea, ¿por qué te digo lanzahielo? porque si me asomo mucho me va a matar rápido y quiero ver si puedo accionar aunque sea una nave y tener un poco de de chance de matarlo aunque sea entonces es eso o sea, tienes a tu titan meta así sea free to play te da tanta ventaja que luego que le dan un balance o sea, ya le quitan la ventaja la gente lo que hace es quejarse y dice además de decir coño, es que soy manco y no sabía jugar porque esa es la realidad eres manco y no sabes jugar no, te quejas, loco no, que el juego es una mierda obvio sin ventaja el juego es difícil yo creo que soy uno de los pocos psicópatas que le gusta jugar con vainas viejas simplemente por diversión como challenge voy a meterme un challenge ahí una vaina así sin sentido ok, aquí viene otro man aquí déjame ver si puedo cargar un poco la nave cada vez que me lanza un peo si tuviese piloto porque no tengo piloto aquí recargo vida pero no tengo gente te lo digo porque a veces hago videos con la cuenta prestada y ahí si tengo el piloto y recupero vida pero aquí no tengo nada en este titán no tengo absolutamente nada esta es mi cuenta oh loco ok aquí si hago daño igual o sea este daño es igual que siempre estoy viendo para ver si cargo si cargo la nave de soporte hay un titán no no, este es un titán luchador aquí fuerte fuerte y está chido porque está enfrentándose a 2 Heffield y está bien o sea está chido pero eso está bien que se pueda enfrentar es más está usando una de las de las habilidades que yo puse déjame ver si lo puedo matar aquí con las sónicas yo tengo armas buenas ojo que tengo armas buenas y lo puedo partir todo es cuestión de ver si el equipo ayuda un poquito aquí yo creo que ya mi equipo está destruido pero yo creo que si podemos hacerle frente al no el titán ya no nos va a partir a nosotros déjame esconderme y recargarle a sónica ya me decía el man el man se echó para acá yo pensé que se iba a echar para el agua y quizás yo lo podía hacer caer cuando cayera oh loco vamos mátalo que bien loco que bien aquí hay muchísima gente obviamente obviamente que estoy usando el titán muchísimo la idea es utilizar lo viejo mi primer hangar como quien dice pero ese titán luchador hay que hay que quitarse el sombrero porque mira si ganamos es por el titán luchador no mames loco que partida se ha echado ese man que partida se ha echado ese man déjame decir puedo matar a este tipo porque no nos go de la última baliza pero que partida se ha echado ese luchador y lo mejor es que está usando esas habilidades que puse yo en un video no no quiere decir que vio mi video sino que si funciona o sea lo que quiero decir es que eso si funciona ok déjame aquí ok super bien hay que tener un poco de fe que vamos a poder ganar está está difícil ojo el luchador ya fue destruido está difícil no imposible está difícil solamente difícil tiene una pelota ya yo creo que no tengo más nada con buena velocidad si no saco algo más no sé si me explico si no saca hay algo más pero creo que perdimos por poquito perdimos por poquito si alguien se pone allá y no nos roban la baliza pero perdimos creo que jugamos super bien casi que le damos la vuelta pero en los últimos segundos nos cambiaron las balizas y bueno ya saben que eso es perjudicial al final estuvo chido estuvo chido creo yo déjame tu opinión de este hangar un hangar totalmente viejo mira que no estoy haciendo trampa ni nada no tengo aquí pilotos si drones si tengo ah bueno este tenía piloto más no tenía drone fíjate me confundí le puse algo al revés y el titán este pues al revés así le puse no tenía tampoco piloto déjame tu opinión de este hangar bueno gente estoy jugando con mi hangar el primer hangar que tuve en esa época hace mucho tiempo atrás pero no tengo pilotos no voy a gastar pilotos esta es mi cuenta quiero simplemente probar cómo me puede ir con un hangar del 2018 19 2020 que fue cuando esto estuvo por allí de moda quizás el galahat no me acuerdo bien de qué año fue pero voy a tratar de hacer algo de yo un poquito aquí de daño sin que me maten antes por favor hay alguien por allá pegando durísimo me vine a esta zona que es donde supuestamente me puedo esconder mejor yo tengo algo de miedo te voy a ser sincero porque tengo miedo porque estas armas tienen que fijar objetivo y mira de aquí a que carguen ya el objetivo se escondió esto era lo que sucedía antes luego salieron los pilotos etc pero yo quiero aquí fastidiar un pelín y ver si puedo hacer algo de daño fíjate cómo estoy jodido con eso de fijar objetivo tengo varios camper pero salió gente muy fuerte también de mi lado entonces quiero hacer un poquito de daño como para que ustedes vean ese es el daño que hacían las armas antes están a la mecatriz o sea que no es que son armas de bajo nivel no voy a echarme para atrás y voy a ver si puedo meterle un pepinazo a este y bajarle un poquito la vida él me va a matar de una vez esto es lo que pasa comúnmente si la cuestión es que obviamente está chetadísima en esas armas y el el pobre Natasha no puede hacer más nada no yo voy a seguir conmigo faena de defender este lado del mapa creo que mi uff creí yo que 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 me escudo aguantar algo pero no aguanto un carajo loco a ver si podemos hacer algo yo creo que voy a quedar de último porque no he hecho un carajo literalmente ¿no? tengo un poquito de daño y tanqueando daño aquí puede ser que me lleve esta kill bueno no estuvo mal una kill acá con la vieja escuela creo que el Galahad es lo más nuevo pero de esta época ya lo que más me gustaba a mí te voy a ser sincero a mí me encantaba el Galahad por esto si podías disparar así si me robó esa kill pues ha sido genial ¿no gente? imagínense si me fuese robar esa kill ok ya salieron titanes de estos pajugos ¿qué puede hacer uno cuando hay titanes de estos pajugos y tienes robots tan viejos morir no puedo hacer más nada ir por una baliza quizás ayudar con lo básico aquí el alcance son 350 metros si tuviesen los pilotos tuviese mucha más velocidad te voy a ser sincero pero no tengo pilotos así que me voy a enfocar en lo que puedo tengo mi primera nave de soporte porque como tengo armas tan viejas ustedes saben que las armas viejas no activan fácil no activan fácil a los pilotos perdón a las naves de soporte ¿no? déjame ver ayer me mató este man y no fui yo déjame ver si puedo ir para allá y hacer una kill aunque sea aquí estuvo bien ojo que estuvo bastante bien ahora tengo puro robot viejos puro robot viejos y yo sé que no voy a hacer un carajo con ello ejemplo Riffing no tiene sigilo no tiene nada y el salto simplemente salta a la muerte y tengo armas muy viejas también trate de utilizar todas las armas viejas eso sí pero está todo bien nivelado ojo que está todo al MK3 porque yo la subí antes que exigieran el token MK3 que avisaron yo subí todas mis cositas viejas tú sabes fanático coleccionista subí todo eso al MK3 y bueno déjame ver si puedo hacer algo ahora aquí aquí viene una bestia una cabra ok déjame ver si puedo seguir haciendo un poquito de daño allá viene un bicho de esto voy a recuperar vida pero tratando de ver si puedo hacer una kill aquí si no me fue salido este equipo yo creo que fue perdido ya todos los bots porque me salió un equipo muy competitivo no he tenido ni necesidad de sacar al titán todavía así está de competitivo no reconozco a nadie por aquí realmente ese equipo exo que tiene un titán nuevo pero también vi que había un titán nuevo del otro lado vamos a decir hago un poquito de daño aquí y me robo una kill aquí yo no le voy a caer a Koa que con esto voy a hacer un daño demencial eso es imposible hacer eso pero si me robo una kill quien dijo miedo no está mal porque tengo armas de mecha 3 y podría ser algo decente a ver si puedo sin que me maten me voy a lanzar la nave para tener sigilo ante 3 segundos creo que me ha sigilo la nave de soporte vamos vamos uy loco volvió a sacar volvió a sacar eso los hijos y tengo y tengo este robot no sé si todavía está estaba buscando el golem yo tengo un golem pero realmente no lo conseguí en el hangar y bueno dije voy a probar esto que realmente el golem no lo usaba mucho yo en esa época pero este robot que estás viendo si un mapa espantoso para comenzar con vieja vieja escuela pero bueno yo creo que quedé entre los últimos lugares no utilicé el titán el titán Arthur fue mi primer titán que yo también usé el kit fue el primer titán que me regalaron como a todo el mundo sorpresivamente me hice un millón trescientos y he visto gente que hace millón trescientos y utiliza cosas más nuevas déjame tu opinión si tú viviste la época de los robots tipo Leo Galahad Riffin fue una época muy bonita era totalmente distinto el juego aquí se ve la diferencia de la diferencia